Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser. La obra del Espíritu Santo, tres veces convencidos, tiene un porqué. Está en Juan capítulo 16, versículo 4 al 15, quiero que prepares ahí el pasaje en el nombre del Señor. Y para entenderlo, para comprenderlo, quiero contextualizar un momento. Los discípulos, escuchen, los discípulos habían acompañado al Maestro, hermanos. Mientras buscan ahí, escuchen lo que estoy hablando. Acudieron a su llamado de sígueme, siendo hombres con muchas debilidades, siendo hombres duros. Juan capítulo 16, 4 al 15. Cristo los llamó y comenzaron a ver el proceder del Maestro, lo que Él hacía y lo que Él decía. Escúchase orden, lo que Él hacía y lo que Él decía. Escuchando sus mensajes desafiantes, mensajes llenos de autoridad. La gente cuando escuchaba a Jesús en la sinagoga, la gente que estaba acostumbrada a escuchar a los rabíes, a los maestros de la ley, gente muy docta, gente muy entendida en la palabra. Cuando lo escuchaban a Jesús hablar, ellos decían algo que les llenaba de celos a los fariseos, a los maestros de la ley. Este enseña como quien tiene autoridad. Uy, ¿qué querían decir con eso, verdad? A buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Este enseña como quien tiene autoridad. No es que se asombraban de lo que decía, ¿me está comprendiendo? Sino de la sustancia con la que decía lo que decía. El espíritu que había en Él era algo totalmente superior, diferente. Y la gente cuando lo escuchaba entendía que este habla diferente. Este es alguien distinto. Y los discípulos estaban asombrados ante esa autoridad. Vieron sanidades por doquier, escuchen. Donde paralíticos se levantaban, ciegos veían. Mudos hablaban. Leprosos quedaban limpios con solo una palabra o un abrazo o un toque del Señor Jesucristo. Si llega a pasar eso acá en nuestra audiencia, ha pasado y puede llegar a pasar. Déjame decirte, hermano, que se te va a estremecer todito. Yo vi, yo, delante mío, yo, con mis ojos, con estos ojitos que el Señor me dio. Yo vi delante mío, piernas de cojos extenderse, crecer a la medida de la otra pierna. Yo lo vi, nadie me lo contó. Ahí en vivo y en directo me fui bien escéptico, ¿verdad? No, esto no puede ser. No, esto no puede ser. Esto es un truco, ¿verdad? Esto es un truco de un mago. Y me fui así, primera plana. Y no era el truco del zapato. No, 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 no. Terrible. Era una persona que entró así todo renga, ¿verdad? Y salió caminando normal. Delante de mis ojos vi como una niña de seis años recobraba la vista. Y otra niña, creo que de unos ocho, nueve años, que tenía unos anteojos de la medida así de... Era muy ancho, era una cosa increíble, ¿verdad? De repente le molestaba el anteojo, se sacaba, mamá, veo, mamá, veo, ¿verdad? Veo bien, mamá. Yo vi sanidades frente a mis ojos. Lo vi, vi gente recobrar la vista, vi gente muda comenzar a balbucear y aislar palabras. Yo lo vi y lo escuché. Nadie me lo contó. Años. Y te puedo contar así muchas cosas. Pero no quiero caer en esos ejemplos. Pero yo me he quedado así. Más de una vez como colgado. Y más de una vez se me estremeció todo y comencé a llorar. Imagínate un paralítico que se levanta a caminar, hermano. La reacción de ese hombre, de esa mujer. Imagínate la reacción de un ciego comenzar a ver lo que grita esa gente, lo que llora esa gente, los familiares, todos estremecidos. La gloria de Dios ahí. Impresionante. Eso ocurría a menudo con el maestro. Porque a veces leemos, hermano, pero no hemos visto muchas cosas. Pero esa gloria la vamos a volver a ver. Y Dios sigue haciendo sanidades. Tenemos testimonios acá en la iglesia. Cáncer que se ha ido. Y la gente se sorprende. Y la gente queda atónita. Son milagros que marcan corazones. Y los discípulos vieron eso. En primera plana. Demonios salían despavoridos ante la simple llegada del Señor. Como pasó con el endemoniado gadareno de Marcos capítulo 5. La Biblia dice que Jesús pisó la isla de Gadara. Pisó. Se bajó del barquito. Y pisó la isla de Gadara. Y vino corriendo uno. Aclara la Biblia. Marcos 5. Léalo en su casa. Vino corriendo uno. Y aclara la Biblia. Que vivía en los cementerios. En las catacumbas. Que de tan loco que era le ponían cadenas, ataduras. Y él las rompía. De la fuerza que tenía. La gente no quería pasar cerca de donde él estaba. Porque tenía miedo. Y Jesús pisó Gadara. Y este hombre lleno de demonios. Porque legión se llamaba. Vino corriendo. O sea, no es que Jesús entró y dijo. Padre, ahora. Que todos los endemoniados de esta isla sean libres. Ni hizo falta. Su misma presencia, su misma gloria. Impactaba en el mundo espiritual. ¿Usted comprende eso? Pisó. Y vino un endemoniado corriendo. Y le gritó. Jesús, Hijo de Dios. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Por qué nos atormentas antes de tiempo? Los discípulos. Vieron eso. Marcos para poder relatar lo que relata. Después preguntó entre el pueblo. ¿Quién era ese hombre? Y la gente le contaba. Por eso queda el registro. Y toda la gente estaba asombrada. Inclusive. Después de ese milagro. Echaron a Jesús. Del miedo que tenían. ¿Quién es este hombre? Que ni hace falta que ore. Pisa la isla y. Los endemoniados son liberados. Los discípulos veían eso. Los discípulos estuvieron ahí cuando Jesús bajó del monte. Y el Padre se le acerca. El monte de la transfiguración. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9. El Padre se acerca y le dice a Jesús. Tus discípulos no pudieron echarlo fuera. Están acá y mi hijo está ahí tirado. Desde niño está sufriendo. Y tus discípulos no pudieron hacer nada. Y Jesús le dice. Esto no sale sino con mucho ayuno y oración. Espíritu inmundo. Sal de él. Así no hizo falta. Hermanos. Equipo de intercesión. Venga conmigo. Vamos a orar ahora. En el nombre mío. Era Jesús. En el nombre mío. Hablen en lengua. Todavía no hablan en lengua. Cierto. Bueno. Oren. Oren. Pídanle a Dios. A Jehová. Que hago un milagro. No, no, no. Hacía falta. 100% autoridad. Gloria. Yo te cuento para que vos te imagines. Y puedas decir. Wow. Ese es tu Señor. Ese es mi Señor. Es el mismo. El mismo ayer. Hoy y por los siglos. Está sentado en majestad. Es glorioso. Y el niño. El chico adolescente fue libre. Se había muerto una niña. Ahí en el libro de Mateo. Está aclarado. Estaban haciendo ya la música fúnebre. Porque la niña estaba muerta. En la habitación. Los padres llorando. Los familiares llorando. Jesús llega. Y dice. Ella no. No murió. Ella solamente duerme. La gente que estaba. Lamentándose y llorando. Por causa de la pérdida de esa niña. Se comenzó a burlar de Jesús. Imagínense el cambio. Estaban llorando. Lamentándose. Y de repente. Boom. Se da vuelta la torta. Y comienzan a burlarse del Señor. Y Jesús dijo. Salgan de acá. Sáquenlos. Corten la música fúnebre. Acá no hay lugar para la música fúnebre. Porque acá viene el espíritu de vida. Salgan. Los que no están de acuerdo con lo que estoy por hacer ahora. Salgan. Todo estorbo tiene que salir. Salgan. Lo hizo salir a toditos. Quedaron mamá y papá. Va a la habitación. Y le dice. Talita Cumi. Niña. A ti te digo. Levántate. Se levantó la nena. No es que a veces leemos. Pareciera ser un libro. Como Harry Potter. El Señor de los Anillos. Lo leemos así. Decimos. Qué loco es. No, no, no. Pasó. Ocurrió. Y los discípulos. Cada vez más maravillados. Y cada vez. Escuche. Más dependientes. Del Señor. Imaginen. Cómo se sintieron. Cuando el Mesías. Comenzó a mencionar. Que él iba a sufrir. Y que él iba a partir. E iba a ir al Padre. Imagínense. Cómo estos hombres. Se sintieron. Cuando Jesús. Comenzó a anunciarles. Lo que iba a ocurrir. Ya en Juan capítulo 13. Comienza a hablar de eso. Juan capítulo 14. Pero yo me quiero situar acá. En Juan capítulo 16. 4. Al 15. Contextualicé un poco. Para que podamos entender. A los discípulos. Mire. Dice. Más os he dicho estas cosas. Para que cuando llegue la hora. Os acordéis. De que ya os lo había dicho. Qué título tiene ahí usted. En Reina Valera. La obra. Del Espíritu Santo. Esto. No os lo dije al principio. Porque yo estaba con vosotros. Póngase por favor. En el lugar de los discípulos ahora. Usted es Pedro. No sé qué nombre se quiere poner. Qué nombre le gusta. Usted es uno de los discípulos. Usted dejó todo por seguir a Cristo. Usted ha abandonado todo. Y hizo de Cristo su vida misma. Literal. Pero ahora. Voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta. ¿A dónde vas? Antes. Porque os he dicho estas cosas. Tristeza. Ha llenado. Vuestro. Corazón. Lógico. ¿No? Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera. El Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere. Os lo enviaré. Y cuando él venga. Convencerá al mundo. De pecado. De justicia. Y de juicio. De pecado. Por cuanto no creen en mí. De justicia. Por cuanto voy al Padre. Y no me veréis más. Y de juicio. Por cuanto el Príncipe. De este mundo. Ha sido ya. Juzgado. Aún tengo muchas cosas. Que deciros. Pero ahora. No las podréis. Sobrellevar. Pero cuando venga. El Espíritu de verdad. Él os guiará. A toda la verdad. Porque no hablará. Por su propia cuenta. Sino que hablará. Todo lo que oyere. Y os hará saber. Las cosas. Que habrán de venir. Él me glorificará. Porque tomará de lo mío. Y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre. Es mío. Por eso dije. Que tomará de lo mío. Y os lo hará. Saber. Podría yo cerrar ahora. Esta prédica. Decir amén. Y ya todos entendieron. Hacia dónde voy. ¿Verdad? Tres cosas. Tres trabajos. En general. Son como tres columnas. Que el Señor Jesucristo. Menciona. Acerca de la obra. Del Espíritu Santo. Los que anotan. Anoten. Tres columnas. De ahí se desprende. Todo lo demás. Tres columnas. Número uno. Convencer al mundo de. Pecado. Convencer al mundo de. Justicia. Y número tres. Convencer al mundo de. Juicio. Convencer al mundo de. Pecado. Convencer al mundo de. Justicia. Y convencer al mundo de. Juicio. Quiero leer con ustedes. Ahí más adelante nomás. El versículo 20 y 21. Para ver el estado de los discípulos. A ver cómo se sentían. De cierto, de cierto os digo. Que vosotros lloraréis y lamentaréis. Nadie dice amén a eso ¿verdad? Y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz. Este ejemplo es tremendo. Yo lo viví en carne propia. Ahora con mi tercera hija. Dios mío. Me quedé tan emocionado que. Me dieron ganas de tener otro bebé. Pero ya ahí nomás. En nombre de Jesús. La mujer cuando da a luz. Tiene dolor. Porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño. Ya no se acuerda de la angustia. Por el gozo de que haya nacido un hombre. En el mundo. Cuando dice hombre se refiere a la raza humana. ¿Sí? Lo aclaro hoy en día. Estamos todos susceptibles ¿verdad? ¿Por qué no dijo mujer? No. Se refiere a la raza humana. Hay que leer con entendimiento. La palabra del Señor. El ejemplo que les da es claro. Jesús los conocía. El Señor los conocía. Sabía el estado de ellos. Estaban hermanos. Estaban deprimidos. Estaban mal. Cuando muere un pastor en una congregación. Hay gente que ya no va más a la iglesia. ¿Usted sabía eso? ¿Sabía eso usted? Porque murió el pastor. Entonces la gente iba a la iglesia por el pastor. Nos desarrolló un entendimiento en tantos años. De cristiano. De que él, ella es parte de un cuerpo. Y que no importa quién esté adelante. Sino que importa quién es la cabeza. Que es Cristo. ¿Comprende? Acá. El Señor más adelante le dice. Yo voy a ser entregado. Y ustedes van a ser dispersados. Como ovejas. Vamos a intentar hacer un desglose. De estos versículos. No voy a poder terminar hoy. Ya les dije. Yo ni 27. Y ni comencé. Estaban mal los discípulos. El versículo 6. De Juan 16. Antes. Porque os he dicho estas cosas. Tristeza ha llenado vuestro corazón. El corazón de los discípulos. Ya no podía ver más allá. De semejante mala noticia. Es como que ellos decían. No nos puede estar ocurriendo esto a nosotros. No puede ser. Tanta mala suerte tenemos. Me acuerdo cuando llegó. Y yo no había pescado nada. Me pongo en el lugar de Simón Pedro. Llegó. Y yo no había pescado nada. Y él me dijo. Simón. Voy a amar adentro. Y tira la red otra vez. Y yo le dije. Señor. Toda la noche pesqué. Pero bueno. En tu nombre lo voy a hacer. Y ocurrió la pesca milagrosa. Y fue tan milagrosa la pesca. Que tuve que llamar a Andrés y a Juan. Para que me socorran. Porque mi barca se hundía. De tanta bendición que Dios me dio. De tan grande que fue la bendición que Dios me dio. Si yo me la guardaba todita para mí. Me iba a hundir. Entonces tuve que compartir con la barca. Que estaba a mi lado. El que tiene oídos para oír. Oiga. Tan grande es lo que hizo conmigo. Y ahora me está diciendo que me va a dejar. Y yo lo dejé todo. Era el momento de montar la empresa más grande. De toda la región. Con la pesca milagrosa que hice. Estoy en bancarrota. ¿Cómo que se va a ir? Ya ellos no escuchaban lo demás. Yo cuando el Señor le decía. Me voy a ir. Voy a padecer muchachos. Chao. Ya no escuchó mal otro. ¿Verdad? Y nos ocurre eso a nosotros también. En medio de nuestras crisis. Quizás más de uno está pasando momentos difíciles. Ahora vos no podés ver la luz al final del túnel. Y si alguien viene y te dice. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Porque vos no estás en mi lugar. ¿Verdad? Y no podemos ver más allá. A veces le damos palo a los discípulos. Pero nosotros tenemos que encontrar en la palabra. Un sustento. Tenemos que encontrar en la palabra. Una realidad espiritual. Que nos ocurre diariamente a nosotros. Por etapas. Por circunstancias. Que la vida misma se nos presenta. Nos ocurre esto hermanos. Nuestro corazón lleno de tristeza. Y no podemos ver más allá. No me puede estar ocurriendo esto. Pensaba el corazón de cada discípulo. Por las palabras del Señor. Deducimos que ellos se sentían tristes. Por el anuncio reiterado. Reiterado de su partida. Esto era un grave problema. Y lo que. Y lo era porque ellos estaban enfocados. En una manera incorrecta. Acerca de las palabras del Señor. Lo que les preocupaba. Era el hecho de que él se iba. Pero no estaban prestando atención. A dónde iba. Ni lo que iba a hacer. En esos momentos. Solo se concentraban en el dolor. Que a ellos les causaba. La partida del Señor. Ninguno mostró algún tipo de empatía. Por la situación. Que el Señor iba a atravesar. En unas horas más. Estaban demasiado absortos. Pensando en su propio dolor. Esta es una actitud. Demasiado frecuente. En el ser humano. Y también en los creyentes. Pero no lo olvidemos. Vivir centrados en nosotros mismos. Siempre nos impedirá. Ver con claridad. Cualquier situación. Por la que atravesemos. Y nos privará. De ser útiles a otros. Escuche. Estamos en el versículo 6 recién. Tratando de comprender la situación. Y de aplicarla a nuestras vidas. Como tantas veces ocurre. La propia teología. De los discípulos. Y de los creyentes. Les impide entender. Lo que el Señor. Quiere decir. Tanto los discípulos. Como el pueblo judío. En general. Se habían forjado. Una idea completamente material. Del reino del Mesías. Solo podían concebir. Un Mesías victorioso. Que doblegara. A sus enemigos. Al imperio romano. Con un increíble poder. Desde ese punto de vista. La muerte del Mesías. En una cruz. No tenía ningún sentido. Mucho menos su partida. Teniendo que esperar. A que regresara. Para establecer firmemente. Su reino terrenal. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a ocurrir eso? Por supuesto. Todos estos detalles. Del programa mesiánico. Habían sido anunciados. En el antiguo testamento. Y ellos lo conocían. Ellos lo habían estudiado. Pero prefirieron. Dejarlos a un lado. Cualquier parentesco. Con la realidad. Pura coincidencia. Para pensar. Únicamente. En aquellas profecías. Que se centraban. En el triunfo final. Del Mesías. Y en el buen pasar. De todos nosotros. Los que somos parte. De su pueblo. Los discípulos ahora. Tenían su sistema. Teológico destrozado. El Señor Jesucristo. Es especial. En destrozar. La teología. Errónea. De corazones duros. Ellos tenían que aceptar. Lo que Jesús estaba anunciándoles. Como algo correcto. Qué difícil. Resulta. Aceptar. Algo de parte de Dios. Cuando no va. Con lo que nosotros queremos. O creemos. Cualquier persona. Que haya pasado. Por un proceso similar. Por un valle de sombra. De muerte. Sabe lo costoso. Que resulta. Ponerme de acuerdo. Con el cielo. Viendo como lo terrenal. Está siendo destruido. Y creer en la promesa de Dios. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Atención ahí. Pero yo os digo la verdad. Lo que yo le estoy diciendo. Es la verdad. No sé que tienen ustedes en su cabeza. Gente linda. Le dice Jesús a sus discípulos. ¿Verdad? Entre palabras. Pero lo que yo le estoy diciendo. Es la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el consolador. No vendría a vosotros. Mas si me fuere. Os lo enviaré. Escuche. La superación de la tristeza. Y del miedo. Ante el futuro. Era uno de los propósitos. Propósitos centrales. De todo el discurso de Cristo. Prestemos atención. A la frase que utiliza aquí el Señor. Yo os digo la verdad. En contraste con los equivocados planteamientos. De los discípulos. ¿Se acuerda? Cuando Simón Pedro. Mateo capítulo 16. Versículo 16. Jesús había preguntado en el 15. ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ustedes? Y Simón se levanta y le dice. Tú eres el Cristo. Wow. El Hijo del Dios viviente. Y Jesús le mira. Y le dice en el versículo 16. Bien has dicho Simón. Y yo te digo. Que tu nombre ya no se llamará más Simón. Sino Pedro. Todos los discípulos ahí. What. Todos los milagros que hace. Ahora cambia nombre también. ¿Verdad? Ahora cambia nombre también. ¿Cómo que Pedro? ¿Y qué significa Pedro? Y sobre esta roca. No sobre Pedro. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la roca? Cristo. Jesucristo. ¿Verdad? Sobre esta roca. ¿Qué significa eso? Sobre la revelación. Que acabas de tener Simón. ¿De quién soy yo? Sobre esa revelación. ¿De quién soy yo? Va a ser edificada la iglesia. Y las puertas del Hades. No prevalecerán contra ella. Wow. Wow. Y más adelante siguieron caminando. Simón así emocionado. Wow. Me cambió el nombre. Qué impresionante. Judas Iscariote, traicionero. Le decía Simón. ¿Verdad? Para provocarle. Yo no soy Simón. Yo soy Pedro. ¿Verdad? Y cuando le provocaba más. Ya él no respondía más a la palabra. Al nombre Simón. Porque él era Pedro. ¿De entre los doce? ¿A quién le cambió el nombre? Solamente a uno. Discúlpenme. ¿Verdad? Tomás no lo podía creer. Siempre incrédulo. No puedo creer que te cambió el nombre. ¿Verdad? Estoy haciendo un chiste muy evangélico. Ahí para los que entienden. El que no se ríe porque tiene poquitos años nomás. ¿Verdad? Ya en la próxima prédica te vas a rir un poquito más. Ahora, escuche. Fueron caminando. Y Jesús comienza a anunciarles. Y le comienza a decir. Yo voy a padecer. De los principales. Y voy a morir. Pero al tercer día voy a resucitar. Ya nadie escuchaba eso. ¿Cómo que se va a morir? ¿Cómo que va a desaparecer? Le comenzaron a codear a Simón. ¿Verdad? Juan, así viene. Che. Decile algo. ¿Por qué yo? Le dice Simón. ¿Verdad? Y porque vos sos Pedro, papá. Te cambió el nombre reciéncito. No está fresca. La unción está sobre vos. Encima te dijo. No te lo reveló carne ni sangre. Sino mi Padre que está en el cielo. Te dijo. ¿Y quién sabe ahora tener una palabra del Padre mismo para Jesús? Pobrecito. Mirá lo que está diciendo. Está medio loco. Mirá todos los milagros que hace. Como que recién. Recién tres años de su ministerio. Esto tiene que seguir. Esto tiene que continuar. Y Jesús hablaba así de su partida. Y Simón toma la palabra. Perdón. Pedro toma la palabra. Y le dice. Maestro. Sí. Le dice Jesús. Estábamos hablando recién con los discípulos. Se acomodaba el saco. ¿Verdad? Ahí. Se abrochaba el saco. Se peinaba un poquito. Y bueno. Argentino seguramente. Pedro. ¿Verdad? Bla, bla, bla. Una parla. ¿Verdad? Y bueno. Maestro. Todos llegamos a la conclusión que. Nunca ese mal te acontezca. Que nunca ese mal te acontezca. ¿Verdad muchachos? Sí. Claro. Claro. ¿Cómo que nos va a dejar ahora? Mira. Y Jesús le mira. Eso me quería decir. Sí, maestro. Viste que hace ratito. El padre me dio una revelación. Y ahora también. Ok. Apártate de mí, Satanás. Versículo 23 de Mateo 16. Apártate de mí, Satanás. Porque no pones tu mira. En las cosas del cielo. Sino en las terrenales. En el 16 le había cambiado el nombre. Un par de versículos más adelante. Hay ni siquiera capítulos. No. Versículos más adelante. Le dice Satanás. Al mismo que le cambió el nombre. ¿Qué? ¿Se confundió Jesús? No. Jesús conocía la condición de los discípulos. Y conoce tu condición y la mía. Y sabe que somos débiles. Y sabe que por momentos. En medio de nuestras oscuridades. Y valles de sombra de muerte. Y temores y miedos a perder algo. O a perderlo a él. Que nunca lo vamos a perder. Pero tenemos ese miedo. De que nos rechace. De que se olvide de nosotros. De que no cumpla su promesa. En medio de esos miedos. Él sabe que Satanás puede meter su obra. Satanás puede meter su cola. Como se dice hoy en día. Satanás puede tirar un dardo. Desde el infierno. A la mente. De un creyente. Y Jesús sabía que no era Pedro. El que estaba hablando. Sino que era Satanás. El que se opone a la voluntad del Padre. Entonces le mira y le dice. Apártate de mí Satanás. No le habló a Pedro. Le habló a lo que estaba operando. Detrás de Pedro. No lo rechazó el maestro a Pedro. No le dejó de llamar Pedro. Siguió caminando. Imagínate si vos le reprendés a un hermano de la iglesia. Y le decís Satanás. Número uno. El hermano no va a querer verte nunca más en su vida. Y número dos. Vos tampoco vas a querer nunca más verlo en tu vida. Porque Satanás operó en él. En el nombre de Jesús. Como una persona así va a estar conmigo. ¿Verdad? El Mesías le dijo. Muchachos. Seguimos. Claro. Pedro estaba en el cielo. Ahora estaba ahí. Le bajó la espuma. ¿Verdad? Estaba calmadito. Ellos estaban en la misma condición. Tenemos que agradecerle al Señor que no nos desecha. ¿Verdad? ¿Cuánto le agradecen al Señor esta noche? Mientras estamos hablando de esto. Más de uno dice. Esto me pasó a mí. Me pasa a mí. Dios mío. Menos mal. Que su gracia sigue vigente. Que él no me soltó. Gloria a Dios. Inmediatamente comprobamos una vez más. Que aunque ninguno de ellos se preocupaba por él. Ninguno de ellos le preguntaba. ¿A dónde vas? Él lo menciona también. Ninguno me pregunta. ¿A dónde voy? A nadie le interesa. ¿A dónde voy? Es más. En un momento también ocurrió. Esto demuestra el corazón de los discípulos. Jesús había anunciado su muerte. Y uno le preguntó. Jesús. ¿Quién se va a sentar a tu lado? No le importaba nada. No le importaba lo que iba a sufrir el maestro. Cualquier parentesco con la realidad. Pura coincidencia. Él no dejaba de preocuparse por ellos. El maestro tenía en cuenta el sentimiento de sus discípulos. Y los estaba preparando. Para que salgan exitosos de la prueba. Aleluya. El Señor presenta al Espíritu Santo aquí. Como consolador. Eso es muy fuerte. Yo lo había hecho en Juan capítulo 14, 15 al 18. Para los que anotan. Ahí se da la promesa del Espíritu Santo. En Juan 14. Y en Juan 16. Se menciona la obra. Del Espíritu Santo. Ahora. ¿Por qué era necesario que venga el Espíritu Santo. Este Espíritu de consolación. ¿Quién necesita consolación? Quizás esta noche usted necesita consolación. Pero le pregunto prácticamente. Cuando digo consolador. Consolación. ¿Qué imagen viene a su mente ahora? ¿Un parque de diversiones? ¿O un cementerio? Con gente rodeando un ataúd. ¿Qué viene a su mente ahora? ¿Un cumpleaños? ¿O un pasillo de IPS? De una persona está a punto de morir. Y un familiar está llorando ahí en el pasillo. ¿Qué viene a su mente cuando decimos consolador? Consolación. ¿Por qué Jesús aquí presenta al Espíritu Santo? Y ya en Juan capítulo 14 como el consolador, el consolador va a venir. ¿Sabe por qué mi hermano amado? Mi hermana amada. Porque donde hay pecado hay dolor. Porque donde hay pecado hay muerte. Porque donde hay pecado hay un sentimiento de orfandad. Hay un sentimiento de abandono. Hay un sentimiento de tristeza. No hay esperanza. Y la consolación trae esperanza. Y la consolación trae ánimo. Y la consolación trae gozo. Y la consolación trae fortaleza. Y la consolación hace que mi rostro se levante. Y sigo llorando. Pero miro hacia el frente. Eso es consolación. Y Jesús presenta al Espíritu Santo como el consolador. Él sabía muy bien a quienes estaba dirigiendo. A gente caída. Si después de morir en la cruz. Cristo no regresaba al que le había enviado. Escuchen. Todo seguiría igual. Los judíos bajo la ley de Moisés. Los paganos en su ceguera. Y todos bajo el pecado y la muerte. Es más. La venida de Cristo. A este mundo. No habría servido de nada. Pero los discípulos. Seguían luchando con lo que el Señor les quería decir. Ellos se sentían cómodos con la presencia física. Del Señor. A su lado. Y no veían sentido a seguir adelante. Sin que él estuviera a su lado. Físicamente. Necesitaban verle. Sentirle. Palparle. Pensando en su ausencia. Y los problemas por los que tendrían que atravesar. Parece como si ya se lamentaran anticipadamente. Tal como antes lo habían hecho las hermanas de Lázaro. ¿Se acuerdan lo que le dijo Marta? Si hubieras estado aquí. Él no hubiera muerto. Si vos no estás acá maestro. Pero mientras ellos se resistían a abandonar su zona de confort. El Señor quería llevarlos a disfrutar de mayores bendiciones. Escuchen hermano por favor. Tenían que entender que la ausencia del Señor serviría a los propósitos divinos. De una manera mucho más eficaz. Tal como les va a decir a continuación. Si no me fuera. El Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere. Os lo enviaré. Jesús quería sacar a los discípulos. De esa melancólica tristeza que sentían cada vez. Que Él les hablaba de su partida. Y para ello procura hacerles comprender. Que su regreso a la gloria. Era la condición indispensable. Para que pudiera enviarles el Espíritu Santo. Cuán a menudo magnificamos tanto nuestros problemas. Que detenemos las bendiciones que Dios nos quiere traer con ellos. Lo voy a leer otra vez. Cuán a menudo magnificamos tanto nuestros problemas. Que detenemos las bendiciones que Dios nos quiere traer con ellos. Ellos veían con tristeza su muerte. Y eso les impedía ver la gloria de su resurrección. De su ascensión. De su exaltación a la gloria suprema. También les privaba de la esperanza. Acerca de la promesa del Espíritu Santo. Juan capítulo 7 versículo 38. Abra su Biblia ahí. Juan 7, 38. Esto es un principio tremendo hermano. Este versículo tiene que ser una espada para vos. Para mí. Juan 7, 38. Dice. El que cree en mí. Como dice la escritura. De su interior. Correrán. Ríos. De agua viva. 39. Esto dijo. Del espíritu. Que habían de recibir. Los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Porque Jesús no había sido aún glorificado. Te doy un principio rápido. En medio de tu angustia. En medio de las crisis que podés pasar este año. Porque van a haber crisis este año. Perdón. No te puedo mentir. Pero va a haber victoria. Amén. Dicen todos. ¿Verdad? Lo anterior. No me digas eso. No me digas eso. No. Tengo que decirte. Yo tengo que imitar al maestro. Y en mi vida habrán crisis este año. Yo no dudo de eso. Tampoco dudo de la victoria que Dios me va a dar. Ahora este es un principio. Muy práctico. Entiendo que este pasaje habla acerca de la glorificación del Mesías. Cuando se ha levantado en la cruz. Resucitado. Ascendido. De esa gloria está hablando este pasaje. Pero es un principio también de adoración. ¿Querés que el Espíritu Santo. Fluya en tu vida. Fluya en tu familia. Glorifica a Cristo. Levanta adoración. Alabanza con tu voz. Que comienza a glorificar a Cristo en tu casa. Vas a ver como el Espíritu Santo. Comienza a moverse. Es un principio muy práctico. Aquí cantamos canciones que glorifican a Cristo. Y automáticamente el Espíritu Santo es un principio bíblico. El Espíritu Santo comienza a hablar en la gente. La gente comienza a llorar. La gente comienza a ser tocada. De repente el que no podía ver más adelante. Ve más adelante. Y estamos glorificando a Cristo. No necesariamente cantando una canción que hable de nosotros y de nuestros problemas. Simplemente glorificar a Cristo. Hace que el Espíritu pueda trabajar en nosotros. ¿Cuántos quieren que trabaje el Espíritu en su vida? Aleluya. No sé usted. A mí me emociona mucho hablar acerca del Espíritu Santo. Prestemos atención a lo que viene porque es grandioso. Y acá me voy a quedar. La venida del Espíritu Santo. De esta manera plena y abundante marcarían un hito. Demasiado importante en los planes de Dios en relación con el establecimiento de su reino en este mundo. Muchas de las personas bíblicas que encontramos en el Antiguo Testamento, escuchen esto hermanos, enfatizaban el hecho de que la presencia del Espíritu Santo sería una de las características del reino de Dios en los últimos tiempos. Isaías 32.15. Venga conmigo, rápido. Isaías 32.15. Acá usted se va a dar cuenta que no solamente los antiguos profetas mencionaban la obra de Cristo, sino que también profetizaron acerca de la venida del Espíritu Santo. Isaías 32.15. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu con mayúscula. Cuando dice Espíritu con mayúscula se refiere al Espíritu de Dios. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. Fíjese lo que hace el Espíritu Santo. Y el campo fértil sea estimado por bosque. Es tremendo el Espíritu Santo. Pónganse contentos de que tienen el Espíritu Santo. Tienen que ir a comer algo rico y celebrar que tienen al Espíritu Santo. Isaías 44.3. Usted tiene que llenarle a usted de gozo. Usted tiene que saborear la victoria. Ya si está en crisis, en angustia, saboree la victoria porque Dios se la va a dar. Versículo 3 de Isaías 44. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. ¿Cuántos papás hay acá? Los papás levanten la mano. Fíjate lo que te dice acá el Señor. Derramaré de mi espíritu sobre tu generación. Yo siempre oro y sueño con que mis hijos van a ser cien veces más ungidos, cien veces más llenos, cien veces más conocedores de la palabra, cien veces más conocedores del corazón de Dios, cien veces más usados por Dios. Yo sueño con eso. Y tengo que ser de ejemplo todos los días para que eso ocurra. Ezequiel 39, 28 al 29. No, el Espíritu Santo no es una energía como muchos creen. No es una cosa ahí que anda rogando por nuestra atención. No. Es un espíritu vivo que obra todo el tiempo en los hijos de Dios. Todas las cosas Él obra para nuestro bien. Ezequiel 39, 28 al 29. Qué poderoso, esto es poderoso hermano. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Aleluya, aleluya. En Marcos capítulo 1, versículo 8. Juan el Bautista. Aleluya. Ya vamos a orar, otro día vamos a continuar. Juan el Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo. Tenía una predicación tan fuerte. La gente lo confundía con Jesús. ¿Usted sabía eso? Pensaban que Él era Jesús. Imagínese lo que era este hombre. Pero Juan, con toda la humildad y el entendimiento de un hombre de Dios, en el versículo 8 dice, Yo a la verdad los he bautizado con agua. Madre mía. Pero Él. El que viene detrás de mí menciona en otro pasaje, en Lucas. De quien no soy digno de desatar el calzado. Él. Los bautizarán Espíritu Santo. Y fuego. Ay, ay, ay. Ay. Gloria a Dios. ¿Alguien está contento esta noche? De que este Espíritu está en su vida. Este Espíritu profetizado en tiempos antiguos. Habita en vos, hermano, y en mí. No te va a soltar. No te va a dejar. No te va a soltar. Una vez que ingresó a tu vida. Después del nuevo nacimiento. Él no juega a la ofensa. Ay, estoy ofendido, me voy. No. Aunque ustedes sean infieles, yo sigo permaneciendo fiel, dice el Espíritu. Dice el Señor en su palabra. ¿Cuántos cuando están por hacer, cuando saben que están por mandarse una macanada? Ahí el Espíritu Santo. Hay una molestia. No puedes pecar ni tranquilo. ¿Verdad? No puedes pecar ni tranquilo. Inclusive pecas. No pudiendo pecar tranquilo. De tan duros que somos. Y teniendo el Espíritu Santo. Igual pecamos. Y después de pecar. Sentimos un peso. Sentimos una tristeza. ¿Sabe quién es ese? ¿Sabe quién es? Te lo digo por si no te diste cuenta. El Espíritu Santo. Que habita. En vos. Y en mí. Que no nos suelta. Y que no se va. Que tiene una obra. Que debe desarrollar. Y que tiene un tiempo. El Espíritu Santo. Y en ese tiempo. De la dispensación de la gracia. Él va a obrar. Y ahora está obrando a tu favor. Y ahora está obrando en tu familia. En tu casa. ¿Os conviene? Que yo. Me vaya. Me tengo que quedar ahí. No puedo seguir. El Mesías anuncia. La venida del Espíritu Santo. Sin darles más detalles. De la labor. Que él realizaría en ellos. Pero nosotros que vivimos. De este lado de la historia. Sabemos la indescriptible bendición. Que el Espíritu Santo. Ha traído a las vidas. De los creyentes. En todos los tiempos. Claro. Podemos leerlo pues. Tenemos toda la información acá. El problema es que no vivimos. No vivimos. Y ellos. Sin tener información. Vivían. Efesios capítulo 2. Hermanos. Habla acerca de la caída. Del hombre. Que estamos muertos. En delitos y pecados. Y Efesios capítulo 3. El apóstol Pablo. Habla. A la iglesia de Éfeso. Y les dice. Le ruego a Dios. Que alumbre los ojos. De su entendimiento. Escucha acá. Los nacidos de nuevo. ¿Cuántos creen que nacieron de nuevo? Digan amén. Amén. ¿Sabe qué le puede ocurrir a usted? ¿Sabe qué te puede ocurrir? ¿Qué me puede ocurrir a mí? Creyente. Hijo de Dios. Nacido de nuevo. Por causa del pecado. Y de no exponernos. Ante la luz. Que ya conocemos. Por permanecer tercos. En nuestro pecado. Lo que ocurre con nosotros. Es que nos comenzamos a oscurecer. Nuestro entendimiento. Comienza a ser oscurecido. Es por eso que de repente. Ves a un creyente de años. Que pareciera ser un inconverso. Tan duro. Vos decís. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Posiblemente nació de nuevo. Pero se oscureció. Algo ocurrió. Creció una raíz de amargura. Falta de perdón. El enemigo comenzó a encontrar escollos. Porque también tiene su obra. De oponerse. A la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo. Que habita en los hijos. Se va a encargar. De hacer volver. A los hijos. Al corazón del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Tuve una buena noticia hermanos. La ausencia física del Señor. Nos ayuda a crecer en la fe. De una forma mucho mayor. Que si todavía estuviera a nuestro lado. Para los apóstoles. La presencia del Señor con ellos. Les ofrecía un marco de seguridad. Que les impedía avanzar más en su fe. Solo tenemos que ver. Como después de su partida. Ellos crecieron de una manera asombrosa. Mostrando más conocimiento. Esperanza. Celo. Y valor. Que mientras estuvo con ellos. Quiero cerrar acá. Los discípulos estaban asombrados. Atónitos. Emocionados. Perplejos. Habían abandonado todo. Por seguir a Cristo. Pero faltaba algo. Que iba a venir con la obra del Espíritu Santo. Faltaba que ellos estén. Convencidos. Porque cuando vos estás convencido. Como hablábamos la semana pasada. Y la antepasada. La esperanza permanece. Y tu fe permanece inquebrantable. Mas cuando vino la persecución. Cuando Jesús fue apresado. Los discípulos se dispersaron. Simón que le había dicho. Señor. Yo voy a pelear por vos. Voy a guerrear por vos. ¿Verdad muchachos? Que le vamos a defender al Señor. Nadie te va a hacer daño Señor. Yo te voy a defender. Simón. Antes que el gaño cante. Me negarás tres veces Simón. Yo le voy a demostrar a él que miente. Yo le voy a demostrar a él que él miente. Y se fue Simón a un costado. Mientras algunos dormían. Afilando su espada. Yo le voy a demostrar acá. Quién es Simón. Y cuando viene Malco y apresa a Jesús. Y los soldados rodearon a Jesús. Y le querían reventar a Judas ahí. ¿Verdad? Simón saca la espada. Le corta la oreja a Malco. Des pelote. Armó en su carne él. Y Jesús lejos de congraciarse con Simón. Pobrecito Simón. Me representa. Jesús le mira y le dice. Simón. Guarda la espada. Imagínense. Tanto los soldados como los discípulos no entendían nada. Cualquiera de nosotros armaba un des pelote ahí. Sí. Yo no me voy a morir. ¿Verdad? Pa, pa, pa. Nadie a mí me va a crucificar. No me quiero morir. ¿Verdad? Armábamos un lío. ¿Sí o no? Capaz que no. Muchos son espirituales acá. Yo armaba un lío ahí. Jesús le dice. ¿Verdad? ¿Sabías que yo puedo pedir a mi padre ahora doce legiones de ángeles? Tranquilo. Simón. Guarda la espada. Y doblando la apuesta, el Mesías toma la oreja de Malco, que después iba a estar burlando de él, gritándole cosas mientras lo castigaban. Jesús toma la oreja que había sido cortada por Simón y le sanó la oreja a ese soldado. Los discípulos corrieron, hermano. Simón dijo, no, le defendí, me dice que no, después le dije que no se muera, me dijo Satanás. Yo afilé mi espada, le quise defender, me sale en contra, quedé como un bobo delante de todo, me voy. ¿A alguien le pasa acá que ora todo al revés a veces? Y como que agarraste el manual de cómo hacer todo al revés y te sentí un bobo. Cuando el Señor viene y te abraza con su gracia, con su perdón y te dice, yo, yo te escogí, yo te amo, yo te levanto otra vez. Marcos Vidal dice, hablando acerca de Simón y del reencuentro con Jesús después de la resurrección. Jesús sabía el peso que había en Simón. Es que no estaban convencidos, pues. Pero iban a estarlo. Estos fueron mártires. Niega a Cristo, te cortamos la cabeza. No puedo negarlo. Pedro, antes de morir, pidió que inviertan la cruz porque él no era digno de morir como su maestro. Ya no lo negó más. Porque estaba convencido. Porque el Espíritu Santo hizo su obra en ellos. Por eso usted y yo necesitamos al Espíritu Santo. Jesús resucitó y mandó a los discípulos y dijo, vayan y digan, a los discípulos y a Pedro que ve a su encuentro. Y Marcos Vidal hace una canción y dice, y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Esa es la gracia del Señor. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nos convence de pecado. Vamos a hablarlo más adelante. Que nos convence de justicia. Que nos convence de juicio. Él no quiere que te sientas un pecador. Él no quiere que te sientas culpable. Él no quiere que te sientas un sapo de otro pozo olvidado en la pudredumbre. Él quiere simplemente que reconozcas que necesitas de Él. Él quiere simplemente que reconozcas y te convenzas de una vez por todas. Que necesitas de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Que necesitas del sacrificio de Cristo en tu vida. Él quiere que simplemente estés convencido. Estés convencido de que tus pecados han sido perdonados. Y de que el pasado ha sido olvidado. Una cosa es que te sientas pecador. Y otra cosa es que estés convencido de que lo sos. Y comiences a caminar en la verdad de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? No vamos a poder terminar hoy. Pero creo que el Espíritu Santo está actuando en corazones esta noche. Está avivando la llama del primer amor. Está haciendo su obra como siempre lo hace. Yo quiero orar con ustedes en este momento. Quiero que cierren sus ojos ahí, hermanos. En el nombre de Jesús.